Este delicioso flan de queso y yogur se prepara en sólo un minuto y con sólo cuatro ingredientes. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. Mi molde es de 20 x 20 centímetros. Pon caramelo líquido en el molde. Necesitas 6 yemas de huevo. 370 gramos de leche condensada. 3 yogures. Mis yogures son griegos y pesan 125 gramos cada uno. Por último, 200 gramos de queso crema tipo Filadelfia. 4. Mezcla hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. Tápalo. Pon 2 centímetros de agua hirviendo en una bandeja apta para horno. Y mételo en el horno a 160 grados con calor superior e inferior una hora. Es una delicia. Está riquísimo. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.